Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eva Coronado, soy bióloga de formación y tengo un doctorado en Ciencias Marinas, he trabajado con pesquerías de pequeña escala, evaluaciones con un enfoque transdisciplinario. He dado clases en la UNAM desde 2014, en diversas materias, entre ellas de economía ambiental y economía ecológica, y también la materia de comercio de la biodiversidad que comparto con la doctora Gabriela Milosa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Mendoza, soy bióloga de formación y tengo maestría y doctorado en Ciencias en el área especialmente de Ecología de Zonas Costeras. He impartido cursos en la UNAM desde 2015, entre los que destacan Economía Ambiental y Economía y Ambiente, y a partir de 2017 he dado con la doctora Eva Coronado la materia de comercio de la biodiversidad de manera interrumpida en cada semestre. Y bueno, a continuación les vamos a mostrar el contenido de la materia, esperando que sea de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.